Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida Partiéndome la madre en cada menester que impida Discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se deshila por los poros Y algunos me decían que solo podía hacer los coros Como flor marchita sentía mi crecimiento Sin poder notar que me sobraba el aliento Y estoy aquí después de 24 años Demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos Y no nos vamos a la vida frente a frente siempre la topamos Porque fui destinada a ser una guerrera En el jaguar está la fiera de piel canela Cuando el beat suena represento México hasta Sudamérica Oh yeah, oh yeah Llego volando como un cóndor En mi corazón como copivo y florece Y al servicio del rap me pongo Ay no, yo no respondo Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo Recorriendo el sur del continente el gay se impuso los bombos Puso los bombos A todo el movimiento no lo vamos a parar Rompiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile sople el viento el mensaje va Que te dice unidad, fuerza y rap A todo el movimiento no lo vamos a parar Rompiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile sople el viento el mensaje va Que te dice unidad, fuerza y rap Esta unión no es como el hielo, está forjada en acero Potencia de la rima que te lleva ese rapero Tirando el estilo no derrochamos el dinero Porque no lo tenemos, la fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso Que no es pasatiempo, ni palabra al viento Este es mi modo, no encuentro otro Si es que hay uno mejor, mi argumento habrá roto Somos los hijos de un pueblo oprimido Apretando ya la lucha a todo mi pueblo latino M de Mapuche que es la M de Maya Raperos verdaderos siempre dan todo en batalla Y no habrá falla Mientras hagas tu trabajo de la banda pa' la banda Entiende tu lenguaje es un arma Rompiendo esquemas desde tan temprana Acá un ejemplo es esta hermana A todo el movimiento no lo vamos a parar Rompiendo los esquemas desde tu ciudad Hasta Chile sople el viento el mensaje va Que te dice unidad, fuerza y rap Hasta Chile sople el viento el mensaje va Que te dice unidad, fuerza y rap 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 Gracias.